Quien vive y a su nombre con sus palmitas para Cristo Viene a alabar a mi Señor con todo mi corazón Viene a alabar a mi Señor con todo mi corazón Te alabaré a mi Señor con todo mi corazón Te alabaré a mi Señor por toda la eternidad Te alabaré a mi Señor con todo mi corazón Te alabaré a mi Señor por toda la eternidad Aleluya, Cristo vive Aleluya, te alabaré a mi Señor Aleluya, Cristo vive Aleluya, te alabaré a mi Señor Gracias Dios Todos hemos venido para alabar A glorificar su santo nombre Gracias a los hermanos que han estado En este lugar, en este día Vine a alabaré a mi Señor con todo mi corazón Vine a alabaré a mi Señor por toda la eternidad Vine a alabaré a mi Señor con todo mi corazón Aleluya, Cristo vive Aleluya, te alabaré a mi Señor Aleluya, Cristo vive Aleluya, te alabaré a mi Señor Amén